12 dispositivos increíbles de cocina en Amazon a menos de 20 dólares. Su cocina está abarrotada de artículos innecesarios que nunca tiende a usar. Está buscando deshacerse del montón de contenedores de Tupperware y reemplazarlos con artículos más nuevos y frescos. Si estás planeando de subir de nivel tu cocina, hemos reunido una lista de algunos de los dispositivos de cocina más inteligentes que puedes encontrar en Amazon, desde hacer que su comida se vea más bonita, hasta ayudarlo a encontrar la temperatura perfecta para su bebida. Lo tenemos todo, incluso podría encontrar los artículos ideales para su dormitorio universitario, y todos cuestan menos de 20 dólares. Número 12. Descorazonador de piña. A todo el mundo le encanta una piña grande y jugosa, pero nadie quiere lidiar con el proceso de cortarla. Es complicado y desafiante y te hace preguntarte si vale la pena en absoluto. Por supuesto, podrías optar por piñas enlatadas como alternativa, pero eso te costaría mucho más. Pero no te preocupes porque tenemos la solución perfecta para ti. Este descorazonador de piñas disponible en Amazon es la mejor opción. Está hecho en los Países Bajos y descorazona y corta rodajas de piña frescas en cuestión de segundos. Todo lo que tienes que hacer es presionar el botón de liberación rápida en el mango para deslizar los anillos de piña. Puede usar la cuña para hacer la piña en trozos. El producto es totalmente seguro para su lavavajillas y súper duradero, por lo que no tiene que preocuparse por repararlo de vez en cuando. Además, está elegantemente empaquetado, por lo que incluso es una gran idea para regalo. Número 11. Espiralizador y cortador de vegetales. Las ensaladas que haces te parecen demasiado aburridas. Estás buscando agregarles más estilo. Si es así, este súper práctico cortador de verduras es imprescindible en su cocina. La hoja del cortador está hecha con acero inoxidable japonés de 420 grados de alta calidad. Es la herramienta perfecta para cortar sus verduras y frutas con estilo. Esta rebanadora de verduras en espiral viene con una garantía de por vida, por lo que sin duda puede comprarla con confianza. Sus verduras se verán deliciosas mientras mantiene vivos los minerales y nutrientes. Eso significa que incluso puedes hacer que tus pequeños coman sus verduras felizmente. Así que para las madres jóvenes que miran este video, este es el artículo que su cocina necesita. Número 10. Agarradera abre frascos. Realmente necesitas un hombre que te abra los frascos en 2021. Esta elegante herramienta de plástico está diseñada para deshacerse de la tensión y las dificultades de abrir frascos y botellas domésticas. Viene con un mango largo, por lo que puedes aplicar más fuerza con las tapas obstinadas. Este abre frascos también viene con un sello de vacío, por lo que es ideal para aquellos con fuerza limitada en sus mangos o muñecas. Eso incluye a tus abuelos. También es muy fácil de limpiar y almacenar, ya que un paño húmedo puede limpiarlo. Puedes guardarlo en el cajón de tu cocina sin preocuparte por nada. Y si no quieres hacerlo, también hay un agujero disponible en el mango que puedes usar para colgarlo. También tiene un mecanismo ajustable para abrir cualquier tapa o pestaña de entre 1 y 3.5 pulgadas de diámetro. Viene en varios colores, así que consigue uno en tu color favorito en cualquier momento. Número 9. Abre nueces. Todo el mundo sabe que las frutas secas son súper saludables para usted, pero ¿quién quiere pasar por la molestia de abrir las nueces? Es peor que tener que cortar una piña, pero esa no debería ser la causa que le impide obtener los nutrientes necesarios. Por esta razón, usted debe considerar la compra de este elegante abrenueces disponible hoy en Amazon. Es fácil de usar y la bandeja incluso atrapa las cáscaras que se caen. No tiene que preocuparse por hacer un desastre. El producto también se fabrica en los Países Bajos y es totalmente seguro para su lavavajillas, lo que significa que no tiene que hacer un esfuerzo adicional para mantenerlo limpio. Número 8. Abre cocos. Aparte de cortar piñas o abrir una nuez, lo que realmente puede molestar a muchas personas es tratar de abrir la cáscara de coco, pero ahora con este práctico abre cocos. Puedes preparar cocos en casa sin problemas. Usted será capaz de beber agua de coco fresca directamente de la fuente. El extremo de esta herramienta está hecho de un acero inoxidable, mientras que el material del mango está hecho de madera fuerte, por lo que es muy conveniente para su uso diario. Número 7. Centrifugador de ensaladas. Si pensabas que el espiralizador de verdura era suficiente para que tu ensalada se vea deliciosa, esta centrifugadora la complementa a la perfección. Con una prensa suave, la centrifugadora lava y seca verduras y hierbas frescas. Después puedes polvorearlas en ensaladas saludables de manera inmediata. Se almacena cuidadosamente cuando se coloca en la posición de bloqueo. Si desea detener el giro en cualquier momento, hay una función de freno en la tapa del producto para detener el movimiento de giro al instante. Una vez que la ensalada haya sido centrifugada, puede levantar la cesta del centro para poder sacarla y luego simplemente gire y bloquee el centrifugador para su uso futuro. Es tan fácil de usar como suena y muy conveniente de mantener en su cocina. Número 6. Mini sellador de bolsas. Este mini sellador y cortador de bolsas portátil es perfecto para aquellos de ustedes que les gusta llevar botanas en bolsas. Es fácil de usar, compacto y portátil. También hay un gancho para que pueda colgarlo junto con sus otros utensilios de cocina. Si obtiene este sellador, no tendrá que preocuparse de que sus contenedores se filtren y creen un desastre en su bolso. Puede llevarse alimentos como sándwiches, frutas y ensaladas de manera fácil y segura. Número 5. Escalfadora de huevos. Si los huevos escalfados son su desayuno favorito, este escalfador de huevos es otro artículo imprescindible en su cocina. Hace que escalfar sea fácil y rápido, incluso para los principiantes. Todo lo que tienes que hacer es sumergir la cesta en un sartén con agua hirviendo suavemente. Luego, vierte un huevo, baje el fuego y escalfe durante 4 a 5 minutos. ¡Y boila! Ahí lo tienes, una deliciosa y nutritiva comida lista para disfrutar. El escalfador de huevos se compone de material resistente al calor y también es seguro para el lavavajillas. Es inteligente, fácil de usar y tiene un diseño atractivo. Si eres un estudiante universitario, lo encontrarás muy útil. Pero hay artículos más convenientes en nuestra lista para estudiantes universitarios. Por lo que si eres uno, quédate con nosotros hasta el final. Número 4. Herramienta para cítricos. La siguiente herramienta inteligente, práctica y fácil de almacenar en nuestra lista es este exprimidor de cítricos. Para algo tan pequeño como esto, uno pensaría que tiene un uso limitado. Pero no. Esta herramienta multiusos combina un rayador, cortador de adornos y cuchilla para pelar. Viene con un mango de tacto suave en colores vibrantes y brillantes. La cuchilla se compone de acero inoxidable patentado de grado quirúrgico, que le permite realizar elegantes rayaduras de cáscara de su cítrico sin permitir ningún sabor amargo. Viene con un protector que permite un almacenamiento seguro y fácil en cajones. Estás a un solo producto de distancia para crear decoraciones en sus platos y cocteles al estilo de un restaurante. Número 3. Termómetro para vinos y champán. El número 3 en nuestra lista de dispositivos de cocina inteligentes. Por debajo de 20 dólares es este termómetro de vinos y champán, que le permite comprobar la temperatura de su vino o champán sin abrir la botella. Suena conveniente, ¿no es así? Simplemente tienes que ajustar la banda flexible alrededor de la parte exterior de cualquier botella. ¡Y listo! Este dispositivo muestra la temperatura para usted. Diferentes colores muestran la temperatura en la parte de enfrente del termómetro. Este termómetro viene con una tabla de referencia de vinos y champán. El producto se desarrolló en los Países Bajos y le ayuda a averiguar la temperatura perfecta para una variedad de bebidas diferentes. Por lo tanto, si eres muy particular sobre las bebidas que consumes, esta es la adición perfecta a tu lista de dispositivos de cocina imprescindibles. Número 2. Calentador para tazas de café. A nadie le gusta cuando su té o café se enfría. Y este calentador eléctrico portátil es la solución que le ayudará a mantener sus bebidas calientes. Viene con un sistema de apagado automático y es seguro y duradero, incluso cuando lo apagas. La luz azul parpadea durante un tiempo para recordarte que la placa de calefacción todavía está caliente. Este calentador de tazas también es una gran idea de regalo para el día de San Valentín. Acción de gracias o Navidad. Y sin duda será muy útil para cualquiera que se lo regale. Número 1. Dash Mini Maker. Encabezando nuestra lista de dispositivos de cocina inteligente, encontramos esta mini parrilla que todo estudiante universitario debería tener. Puede hacer porciones individuales de huevos, galletas, panqueques, queso la parrilla e incluso saltear. La mayoría de estas cosas requerirían que use varias ollas y sartenes, pero con esta mini parrilla ya no necesita ninguna. Es compacto y ligero, lo que significa que es fácil de almacenar. También es rápido y fácil en su uso. Simplemente conéctelo y espere que la luz indicadora se apague. Se calienta en minutos para que no pierdas tiempo usando este dispositivo. Dado que el producto tiene una superficie antiadherente, puede estar seguro de que los resultados serán consistentes. Junto con los estudiantes universitarios, este dispositivo es el regalo perfecto para bodas y nuevos hogares. No solo eso, sino que su diseño elegante y varias opciones de color le permiten armonizar con cualquier decoración de cocina. Y esos fueron todos los 12 dispositivos increíbles de cocina en Amazon a menos de 20 dólares. Si deseas adquirir alguno de los productos que te presentamos, checa los enlaces abajo en la descripción. Si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscríbete a TechJoin para recibir más videos de tecnología y dispositivos alucinantes. Nos vemos en el siguiente video.